Todo indicaba que el paro se evitaría, pero no fue así. Si bien el gobierno alcanzó un acuerdo con los gremios coordinados por la CUT, otros, como la ANEF, Asimuch y Confinats, decidieron marginarse e iniciar movilizaciones. Esta mañana, los dirigentes de los servicios públicos afiliados a la ANEF en Puerto Montt se reunieron para conocer los detalles de la fracasada propuesta y de por qué era necesario seguir luchando por un mejor reajuste salarial. Producto de la mezquindad del reajuste que hoy día se está negociando el gobierno. Y producto de ello también el descontento que ha habido de parte de los dirigentes desde las regiones porque no se la ha consultado respecto a si definitivamente están de acuerdo con los porcentajes de reajuste y bonificación que se están dando. Si bien el sector reconoce avances en rentas mínimas y condiciones laborales para los trabajadores honorarios, también considera que el ofrecido por el gobierno es absolutamente insuficiente, ya que representa una mejora real de apenas un 0,5%. Eso es miserable para los trabajadores públicos en vista del crecimiento que ha tenido el país también. Pero también, ¿no es cierto?, en temas de la contingencia que son mejoras de condiciones laborales. No se ha hablado del seguro de esa sentida, no se ha hablado del tema de las contratas, que es un tema que nos preocupa. Nosotros somos dirigentes de trabajadores, a nosotros nos dirigen las bases de los trabajadores, no nos eligen los partidos políticos. Por lo tanto, en ese sentido, hacemos un llamado rotundo de que las organizaciones, si hoy día se descolgó la ANEF, es porque definitivamente ve que este gobierno no satisface las demandas que se han planteado. Y así lo vamos a hacer cada vez que sea necesario. En Puerto Montt, estos letreros se repetían en varios servicios públicos como rechazo a la decisión del gobierno de entregar un reajuste del 6%. El Ministerio de Hacienda anunció el envío del proyecto de ley sobre la materia con carácter de suma urgencia, esperándose ser visto este miércoles. El gremio hizo un llamado a los parlamentarios a no aprobar la iniciativa a la espera de que el Ejecutivo recapacite y aumente en dos puntos la mejora salarial. Gracias por ver el video.